Tú sabes mejor que nadie que me fallaste Albert, primero cuéntanos cómo ha sido este regreso a nuestro país Me imagino que estás contento, hace poquito estuviste en el Festival de Viña, cuéntanos Sí, para mí fue una sorpresa que me llamara mi empresario aquí y me dijera que quiere que venga así tan pronto, porque hace unos meses estuve aquí Y además vienes para hacer varios conciertos en distintas ciudades Cuéntanos un poco qué va a ver el público Un poquito distinto, porque no traigo a mis músicos esta vez Lo voy a hacer con músicos chilenos Yo cuando vengo también canto duetos con músicos chilenos Como hice en mis conciertos anteriores y como hice en Viña Traje a Pablo Herrera, a Andrés de León y a Mario Mutti Y entonces bueno, a lo mejor también me traigo a alguien que cante conmigo aquí en Santiago Pero vamos a escuchar los clásicos Sí, no, eso no hay duda Ah sí, eso no hay duda Yo creo que la gente no te perdona si te subes a un escenario y no las cantas Yo nunca le haría eso al público, van a escuchar los clásicos y las canciones que antes comentábamos Que muchos matrimonios se casaron con mis canciones Y Albert, lo mencionábamos, estuviste en el Festival de Viña No estabas ahí aproximadamente 30 años ¿Cómo fue para ti volver a subirte a ese escenario? Para mí uno de los festivales mejores del mundo Yo hago muchos festivales, hago en Londres, hago en Alemania Y este festival siempre fue y para mí siempre lo será Chile ha sido el lugar donde Latinoamérica se me abrió para mí Y es el lugar que sigo viniendo y que voy a seguir viniendo aunque tenga 80 o 90 años Una de las personas que se subió contigo al escenario de la Quinta Vergara fue Mario Mutis Quien además justo la próxima semana está celebrando con su grupo, los Jaivas, los 50 años Yo leí en alguna radio local de que tú tenías intenciones de estar presente en esa celebración En alguna forma o en otra no me voy de Chile sin verlo y sin ir al museo Y ver la trayectoria de ese gran conjunto y de esa gran persona Que me hice muy amigo de él en Viña cuando estuvimos juntos de jurado Me voy de Santiago, me voy a Dortmund, Alemania A mezclar un disco en vivo Después de eso quiero volver al estudio a terminar un disco de boleros que estoy haciendo ¿Y por qué boleros? Porque nunca hice un disco de boleros Y son tan bonitas las canciones Los boleros son tan bonitos Y lo estoy haciendo un poco distinto Siguen siendo boleros Pero le estoy dando esa batería más hip hop Y en vez de tantos acordes estoy menos acordes Y más comercial, más simple Para que la juventud, a mí me gustaría que la juventud Escuchara estas canciones grandes De que tienen 40, 50 años Bueno Albert, te quiero dar las gracias por esta entrevista La cena en Chile por este tiempo Y éxito en estos conciertos Y en lo que se viene con tu carrera Muchísimas gracias a ti Y un saludo a todo Chile Y una nube de tu memoria Precorre a mí Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!